Música Mañana del partido frente a Irán, señores, y para ir lindos a ver a la selección voy a entrar a una peluquería brasilera, a ver si me puedo hacer entender quiero que me corten el pelo como un jugador, solo eso voy a decir, vamos a ver que sale Salado Expreso, Salado Expreso, aquí cortan o pelo Hola amigo, hola, como aquí corta el pelo Neymar, Neymar, corta el pelo, Neymar, Neymar, corta el pelo, no, no, no es Neymar La hermana de Neymar, no, es la hermana de Neymar, o sea, novia de Neymar, no, no, no es ¿Vos se, como se llama? Eh, Robin, Robin, ¿Vos se me corta el pelo como un jugador, como un jugador, me podes cortar el pelo como un jugador o no? Ok Como un jugador, quiero, yo quiero parecer un jugador Ok 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 Hummm 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 ¿Vos entiendes lo que yo quiero? ¿Vos entiendes? Sí ¿Mais o menos? ¿Mais o menos? ¿Qué piensas? ¿Qué quiero? ¿Tú quieres cortar? Sí ¿Igual Neymar? No Neymar, cualquier jugador, cualquier otro, ¿Como quién? Hummm Waldo, Waldo Rodrigo Waldo Rodrigo, ¿Eh? ¿Como agüero? Agüero, ok, como agüero, él dice que él tiene el pelo como agüero, ¿Ese es como agüero? Ok, quiero como agüero Eh, David, eh, 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 me voy a cortar el pelo como agüero, como agüero, vamos agüero Is it true that you love me? I dare you to kiss me! Doing Agüero Ah, ha, ha, ha! Doing Agüero Agüero, oye Me dan grafica ¿De verdad? Porque yo hice esto ¿Cuántos goles hace Agüero? Oye, ¿cuántos goles hace Agüero? Tres, tres, tres Como Agüero Como Agüero ¿Como Agüero? Sí Messi, Messi Neymar es Neymar